Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla ¿Otra vez haciendo carne asada? ¿Y qué tiene? Pues si ya no estamos en cuarentena ¿Y qué tiene? Que ayer hiciste carne asada ¿Y qué tiene si yo soy así? Ok Debo mantenerme sereno para no caer en la locura Burra Ya tarde Oh Oh Go daddy go suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!